Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tú que guardas mi caminar Gobiernas sobre el viento y el mar Sostienes toda tu creación Nada se compara a ti, mi Dios Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande Por la eternidad tú eres fiel Sobre toda prueba eres rey Mi esperanza solo en ti Mi nombre Nada se compara a tu poder Más grande, más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Tú eres grande Mucho más grande, más grande que gigantes Que quieran destruir Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande, mucho más grande Mucho más grande No hay rencor No hay rencor Ni acusación Más grande que el gran yo soy No hay rencor No hay acusación No hay acusación Más grande que el gran yo soy Más grande que el gran yo soy No hay rencor No hay rencor No hay rencor Más grande que el gran yo soy No hay rencor Ni acusación Más grande que el gran yo soy Tú eres grande Tú eres grande Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Vamos, acusación Vamos, acusación Vamos, acusación Como un pueblo Como una iglesia Más grande que montañas Que están frente a mí Tú eres grande Grande, grande Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Tú eres grande Mucho más grande Más grande que gigantes Más grande que gigantes Que quieran destruir Tú eres grande Mucho más grande que gigantes No hay rencor No hay rencor No hay dolor Más grande que el gran yo soy No hay rencor No hay rencor No hay acusación Más grande que el gran yo soy No hay rencor Ni hay acusación Ni hay acusación Más grande que el gran yo soy Más grande que el gran yo soy